Nuestra música andina expresa las vivencias de nuestro pueblo. Para Miskitaki es un honor presentar a dos grandes exponentes de nuestra música andina. Ellos son el maestro Manuel Chaprado y Chimango Lares. Música Vida y vida, suerte y suerte, cristal, vaso, chajina, chúlele a vida, virga, china, chajina, chúlele a vida. Música 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 Música